Vaya regalito nos recetó la DEA en este 15 de octubre de 2020 y obviamente hay reacciones me refiero a todo el asunto del ex secretario de la defensa nacional de Enrique Peña Nieto el general Cienfuegos que bueno pues ahora sí que se puso de a peso todo este asunto relacionado con nuestros queridos expresidentes de esto voy a hablar a las 11 de la mañana hasta la M hasta la madre para que me entiendas pero a las 10 de la mañana 10 de la mañana es decir al ratito al ratito al ratito al ratito estoy esperando tus reacciones sobre este tema hablaremos de las reacciones ya no son a cien fuegos sino son reacciones a mil fuegos seguimos con el tema de lástima Margarita bueno pues ahora dice que hasta si detienen a Calderón tienen con qué defenderse bueno pues ahora ya hasta eso están hablando 85 mil y contando ya llegamos a esta cifra de 85 mil defunciones por el tema del COVID ya López Obrador aceptó ser de los primeros en ponerse las vacunas de ponerse una vacuna si es que llega alguna vacuna pronto por ahí de diciembre dijo siempre y cuando siempre y cuando cuántos siempre y cuando dijo bueno pues eso siempre y cuando los estaremos analizando la zona metropolitana de Guadalajara sigue con agua contaminada y eso es muy grave porque pues no solamente es para tomar sino también pues te bañas lava los trastes y haces mil cosas con el agua agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara pero eso no le importa al gobernador Alfaro que se la pasa en su gira de gobernador Timbiriche y además amenazando con su maldito botoncito que ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí pues ahora sí y nos tiene a todos verdaderamente en ascuas bueno pues son muchos temas acuérdate que estoy en el canal de Pueblo Informado en YouTube en YouTube ahí estamos en Pueblo Informado en cualquier buscador ponle Pueblo Informado y ahí te aparece la página el canal de Pueblo Informado hay un chorrotal de videos y estamos haciendo desde hace cinco meses el programa en vivo a las 10 de la mañana 10 de la mañana en punto hay muchos temas que comentar en este 16 de octubre de 2020 se va a poner bueno sobre todo por todo lo que pueda suceder en el entorno de este nuevo personaje y hay que decirlo como se dicen las cosas como yo digo las cosas que bueno que no hay impunidad en Estados Unidos porque aquí en México pusieron cara de Juat cara de Juat totalmente bueno muchas gracias ahí los espero a las 10 de la mañana y pues también ya sabes que el periodismo independiente que depende de tus vistas que depende de tus cliques también depende de tus aportaciones ahí estoy a tus órdenes para recibir cualquier tipo de aportaciones y que este periodismo independiente siga vigente pues ya lo sabes 10 de la mañana canal de Pueblo Informado en youtube en el super chat ahí te espero tus comentarios son bien recibidos el super chat hasta la m hasta la madre para que me entiendas